¿Y tú qué haces aquí, desgraciado? ¡Y para eso eres buena! Kira, esto es lo que me dejó la detallista de tu novia en el desayuno. Ella me quería volver drogadicta, pero no lo logró. Mira bien a la persona con la que te estás acostando. ¿Cómo está? Muy bien. Muchísimas gracias por preguntar. Dime algo. ¿Cómo le hiciste para que el director te salude? Tu mamá está trabajando con lo que tengo que hacer. Me enamoré de mi chiquito. ¿Los mentirosos? No, no, mi amor. No, no. Nosotros te amamos con tu mamá. Si no, no me toques, señora. No quiero nada que tenga que ver con usted. No, su rayita, por favor, no te pongas así. Tú tienes que entender que es muy duro para poder enterarse el mismo día que no es hijo de los Montegarde, que ustedes son sus verdaderos papás. A ver qué hacen todas aquí, ¿qué es lo que están buscando? Lo tiene Marlene y se hizo pedazos. Aquí está el señor Marlón. Hola, ¿qué pasa? Al juez. Usted no puede aceptar ese abrazo. ¡Te la vas a arrepentir! No, 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 no. ¿Qué pasa, por favor? No, no sé qué hacer porque quieren matar a Betty. Esta es la bobina. ¿Qué pasa? No sé, no sé, no sé. No sé, no sé.